El viernes 14 de marzo se llevó a cabo el evento de certificación del Diplomado en Formación Pedagógica de Pares para Apoyo Académico, ofrecido por el Centro de Excelencia Docente de UniNorte, CEDU, desde la Unidad de Formación Pedagógica Docente, en el cual 34 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad del Norte fueron certificados. El Diplomado es un proceso de formación que dura 90 horas y se desarrolla durante un semestre. Fue creado exclusivamente para monitores o pares académicos y busca enseñarles estrategias de asesoría y acompañamiento pedagógico. El acto de graduación contó con la presencia del rector de la Universidad, Jesús Ferro Bayona, quien resaltó los buenos resultados de este programa, no solo a nivel interno, sino también al darle visibilidad a la labor de UniNorte en Colombia. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!